Era lo correcto, pero estoy seguro que ellos van a recapacitar, porque sabíamos que iba directito a eso, a politizar el registro entre el Partido Nacional y Libre. Y lamentablemente están despidiendo gente correcta, gente trabajadora, gente honorable, y eso es un enorme error, y se debe de corregir, porque aquí no se trata de estar desplazando. Y miren, todo es show político, a donde les conviene se ponen de acuerdo, aquí hacen su show político, mantienen el pleito, distraído el pueblo hondureño, pero la realidad es otra, por detrás de bambalinas están negociando. Y yo, sí, entonces, queriéndose meter en el poder, y aquí no vienen ni a trabajar. Bueno, yo le hago una pregunta a usted, miren que despidieron en el registro, liberales. Miren que contrataron, libres. Ahí hay un acuerdo, usted mire en el foro, los del interventor, ¿a quiénes van? Partido Nacional y Libre. Entonces, ese discurso de que no se pueden ni ver, yo no lo entiendo. Entonces, para mí es un discurso para mantener al pleito, al pueblo dividido, cuando deberíamos de estar trabajando todos. Hoy se cerró la gestión temprana, yo traía proyectos importantes que presentaron, entiendo que ellos tienen su derecho a la protesta, su derecho a todas las cosas, pero este es un parlamento, entonces aquí les venimos a pagar. Ya, 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 ya está, ya, 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 ya.